Vamos al tercer evento de la tarde, a distancia 1.200 metros. Visa para un sueño de favorito en la banca de primera del segundo candidato, La Verdad de Hablada. Estos dos dominan ampliamente la jugada. Están trabajando con La Verdad de Hablada, que es el número uno en el paño. Su Agni, 7 por 1, 6 por 1, La Villa de las Bellas. Están trabajando con La Verdad de Hablada. Comienza a entrar a su posición. Cuadró ya La Verdad de Hablada, van a cerrar las compuertas traseras. Se acercan la jugada, La Verdad de Hablada. Preparados para la salida. Listos. Y están en competencia los participantes. La lucha es fuerte en los primeros metros. Su Agni afuera, el ejemplar, La Villa de las Bellas, más activa hoy en el salto inicial. La Verdad de Hablada, que ahora está adelantando adentro. La Villa de las Bellas, domina por el pescuezo. La Verdad de Hablada adentro para el segundo lugar. Cuerpo y medio, a dos ahora Su Agni en el tercero. Para el cuarto lugar, por fuera, está corriendo. Visa para un sueño. Pasaron el poste de los 800 metros. Sigue fuerte la lucha por la primera posición. Afuera, La Villa de las Bellas y adentro, La Verdad de Hablada. A cuatro cuerpos, se mantiene en el tercero. Su Agni en la cabeza. Visa para un sueño. Corre en el cuarto lugar. Faltan 500 metros para la meta. La Verdad de Hablada adentro. Pasa ahora por cabeza. Para el segundo lugar, La Villa de las Bellas. Para el tercero, corre el ejemplar. Visa para un sueño. Cuando están ya en la recta final, La Verdad de Hablada. Se mantiene al frente la ventaja de cuatro cuerpos para la segunda posición. Visa para un sueño. Adentro, La Villa de las Bellas en el tercero. Faltan 150 metros para la meta. Y La Verdad de Hablada ampliando la ventaja. A cinco cuerpos de Visa para un sueño. Fácil al frente, La Verdad de Hablada. Ganando por seis cuerpos. Visa para un sueño. Llega segundo, tercero, La Villa de las Bellas. Cuarto y último, Su Agni. Con triunfo fácil, se lleva a la tercera de la tarde el ejemplar marcado con el número uno, La Verdad de Hablada. Del Petronila Carrión que entrena Pedro Joaquín Aguiar y con Héctor Hernández en la silla. Cuando la carrera sea oficial, tanto el Petronila Carrión como su propietario y entrenador, Pedro Joaquín Aguiar, habrán logrado victorias en la segunda y la tercera prueba. Quedando a un compromiso importante con Big Roger Lineage en la próxima, la cuarta. El segundo lugar para el número seis, Visa para un sueño. Del establo Doña Bella, entrenado por Germán León y con la monta de José Francis Rojas. La Verdad de Hablada es una hija de Tango Tales en Patricia Minerva, criada en Rancho San Antonio, mientras que Visa para un sueño es un producto de Aras del Mar Collection. Cerrando en proporción de tres en cuatro ambos ejemplares y como favorita la número uno, La Verdad de Hablada, ya que tiene mayor apostado en esa banca de primera, cierra como favorita en la carrera. Es la primera que gana en el día de hoy.